En Musimundo, te cuento, te cuento, en Musimundo tenés todo lo que necesitas para tu hogar, es ahora, es ahora, acercate a sus cursales o ingresá a musimundo.com y descubrí el confort y diseño innovador de los colchones Isomier Skin Coil, encontrá esto y mucho más en Musimundo, voy a pasar por Musimundo a comprar algo porque necesito comprar tele, voy a comprar una tele, necesito comprar, necesito un buen parlante también. Y obviamente necesito un colchón porque él ya tiene unos años el mío, necesito renovarlo, así que también pasaré por todo eso, encontrá esto y mucho más en Musimundo, parte de tu mundo. Aquí estamos hablando con Muñequila, ya estamos hablando desde antes, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien, me gusta mucho la frase, la gente normal no va a cambiar el mundo o no puede cambiar el mundo, la verdad que bueno, me sumergí en tu mundo para la entrevista y me encontré con un montón de cosas muy agradables y muy distintas y un poco hoy hablando con los chicos de tu venida aquí, te decía esto, es distinta, o sea, me gusta el riesgo, me gusta todo el camino que has tomado, que me imagino que no va a ser fácil tomar y también es tu esencia, calculo, ¿no? Sí, es como que siempre digo, mis amigos me dicen, bueno, si te quejas tanto de a veces tipo que estás yendo contra todo, hace algo más tranca, más normal. Y cuando estoy al punto de decir eso, dije, vamos, por todo el riesgo que exista. Tranquila. Me gustaría que veamos algo de lo que tenemos de ella para compartir un poco para quien no la conoce y para quien la conoce va a disfrutarlo mucho. Sobre todo porque habla de un artista 360, ¿no? No solamente en términos de la música, sino también de los videos, hasta de hacerte tus propias cosas, ¿no? Sí. Contame un poquito cómo es. Este tema es tremendo. Ese es con el 9-11. 9-11. Y, no, en realidad el tema de los vestuarios y todo eso surgió mucho en cuarentena. A mí la pandemia me cambió la vida como para bien, digamos. No sé, siento que tenía un montón de tiempo y me la pasé mirando mucho películas de terror y series y leyendo. Por eso el disco se llama El terror solo es amor. Y es como eso, a falta de que no había, no podía juntarte con un estilista o armar un video, fue, bueno, voy a hacerme las cosas yo. Y así empecé haciendo con papel mallé, que era lo que tenía a mano, o telas, o reformando vestuario. También aprendí a maquillarme, que no sabía antes maquillarme. Mucho de tutorial. Y, nada, fue como medio, medio que todo lo subía mucho a TikTok. Era mi salida al mundo, esa red social. Y ahí surgió un poco el proyecto de ahora. Tiene una cosa para mí, cuando lo veía, que encuentro muchas referencias de una música que nosotros consumíamos más 2000. Sí. Pero a su vez es muy actual, es muy internet y muy, yo creo que un pibe de 13 años entra una piba y entra a un mundo ahí de fantasía hermoso. Y yo digo, me parece que es una búsqueda, ¿no? Sí, tiene bastante el pop punk de los 2000 y del emo, que es con lo que yo crecí y amo. Pero tiene mucho del hiper pop, que es un género muy del internet. Bueno, surgió mucho con Tumblr, pero se popularizó mucho en cuarentena. En el 2020 entrabas a TikTok y sonaba mucho hiper pop. Que surgió eso de los chicos en sus cuartos en pandemia, haciendo música con samples, con lo que tenían a mano, con la computadora. Y tiene muchos riffs del pop punk, entonces es como, para mí es el nuevo, el nuevo punky, ¿no? Pero pará, en eso, en la hebra del pop punk, ¿era chica también? Digo, ¿lo consumiste muy de chica o llegaste más de grande? No, de chica. Claro. O sea, que ya eras una emo a los 12 años. Sí. Una pequeña emo. Tuve que, sí, era bastante emo. Tuve que esconder un poco el seremo, porque en ese momento nadie sabía lo que era un medio seremo. Era como que estaba surgiendo. Era el miedo, te acordás, está depresiva, te decían. Sí, obvio. Como que no era algo lindo. Ahora está re de moda seremo y tipo, es una estética. Pero en ese momento no era una estética, la pasamos muy mal. A mí me hacían mucho bullying en el colegio. Llegué a almorzar en el baño, encerrada. ¿Posta? Sí, la ría el emo. Y después fui tratando de ayurnarme un poco a no estar tan outsider, porque no la pasabas bien. Yo siento que ahora, no sé, por la gente que viene a escuchar mal los shows y eso, está lleno de emos y todos los emos se apoyan, se aman. Es que ahora ser outsider es cool. En ese momento no estaba bueno. Era marginado directamente el outsider, digamos. Bueno, pero ahí, yo creo que, bueno, justamente internet tiene que ver con un poco de esa ampliación. Y también, digo, veo, como si, veía tu video y era como un algoritmo ya, digamos. Como ese universo, digo, que cualquiera, digo, podría frecuentar, digo, un montón de universos que van compartiendo cosas. Y que me parece que es un riesgo tomarlo y es muy valioso también, digo. Me imagino tus amigos diciendo, che, podés hacer algo más normal, pero si soy yo esto también un poco, ¿no? Sí, porque después me ven a veces llorando porque lo sufro ser así. Y me dicen, y bueno, pero vos estás tomando este riesgo, digo, así, es verdad, tenés razón. Hablame del terror. Hay un universo también mucho del terror, ¿no? En las letras también está, digo, ¿no? Sí. ¿Sos muy fan de las pelis de terror? Muy, sí. Me gusta mucho, también me gusta leer, me gusta mucho Edgar Allan Poe. Y nada, es como que siento que el universo del terror a mí me dio mucha fuerza y compañía por esto de lo ser outsider y como que en el terror siempre están los villanos. Siempre los villanos tuvieron algún trauma o los excluyeron o les hicieron mucho bullying y los convirtieron en villanos. Y son los protagonistas. Son los protagonistas de la película. Claro. Tipo, no sé, el Guasón, Frankenstein. Bueno, y también es un poco con esa idea del monstruo que es el héroe al final. Que nuestros monstruos son al final los marginados, pero son los que pueden representar a muchos que se sienten marginados, ¿no? Sí, justo en ese tema monstruos que es con el 9-11 hay una frase que dice crean monstruos y al final de todo los quieren matar. Y es como eso, como que a veces la sociedad te excluye tanto y te marca tanto como un monstruo que es como que la gente tiene miedo. Bueno, Frankenstein es eso, básicamente. Sí, es como que el terror son los amores porque en el fondo muchos buscan el amor desde Frankenstein. Frankenstein era bueno. Sí, muy bueno. Él quería ser amado y aceptado. A mí me es de mis favoritas. Bueno, esa idea también de Mr. High y Dr. Jekyll, que un poco todos tenemos ese costado ambiguo o no. Y por ahí más luminoso por un lado y más oscuro por otro. Sí, a mí me parece súper transparente que alguien muestre las dos caras. Desconfío más de la gente que no te la muestra, la cara oscura. O si ves a alguien muy bueno le desconfías. Yo desconfío. Claro, si sacáis. Sí, de hecho tengo como una... ¿Es un detector? Tengo un imán para la gente con trastornos, te juro. Es como que... Y bueno, dame con estos videos. ¿Qué quieres? Yo quiero ser tu amiga. O sea, es increíble. Es increíble. Siempre me jode la gente, tipo, no sé, de relaciones, amistades. O de mí me dice, ¿cómo se te pega la gente con autismo, con depresión? Que es tipo, bueno, pero sí. Es que, bueno, hay un universo ahí que me parece que elegís tocar lugares que llegan a ciertas sensibilidades también, ¿no? Sí. Me parece que hay capas ahí, ¿no? Porque tampoco yo tengo todos los problemas, o sea, tampoco me voy a hacer nada. ¿En qué de tu esencia está en esa música? Digo, de lo personal, no de lo artístico, digo. Y todo. O sea, con Muñequila empecé a, como en este alter ego, poder desarrollar un montón de cosas que me pasaban en lo personal, pero a través de un universo estético, ¿no? Nuevo. Bueno, este está sonando, este tema se llama Anaimía, que es sobre anorexia y bulimia. Y nada, todo es bastante cosas que me pasan a mí. Y toco muchas cosas tabú, más que nada de salud mental o exclusión o, no sé, temas reactuales también que nos suceden a todos. Y de lo que sentía que había muchas cosas que no me representaban en general, ¿no? Escuchando hoy en día o viendo. Por eso me atrae mucho el género del terror, porque siento que esa quebradura y rotura de los personajes y de las películas me hace sentir segura. Es muy raro. Hablábamos fuera, voy a blanquear nuestra charla, hablábamos fuera del aire y digo, ¿te puedo preguntar de tu carrera de modelo MS? Bueno, si es necesario, no sé qué. Porque me parece que justamente en el contraste y un poco lo que traías recién de la bulimia y anorexia, he visto unos videos tuyos donde hablás del lado que no se habla de la moda. Fuiste modelo de alta gama, digamos, como high level. High level. Y un poco me interesaba recorrer ese, digo, ese costado que es totalmente distinto a tu presente. Justo, lo tengo muy renegado porque quiero como, me costó mucho la transición y me costó mucho que me tomen por el arte y la música y no por la imagen y la modelo. Viste que había un cierto, crecí con mucho prejuicio del modelaje mismo en el colegio. Imagínate, emo y encima modelo. Y nada, igual el modelaje me tapó lo emo porque empezaron todos a darme bola, ¿no? Los chabones, todo esto, es horrible. Escuchá, ¿vos llegaste ahí porque alguien te vio o porque fuiste a buscar eso? Me vieron en la calle. Te vieron en la calle. Juro que fue así. La típica de vivir en la calle. Siempre es así, ¿no? No, pero yo no miento, me paraban, yo no quería ser modelo. No quería, pero bueno. Pero quería la plata. Claro. Y, o sea, a los 15 ya tenía, ya no necesitaba que me mantenga. Mis papás y quería viajar. Contame, para el que no tiene, ¿dónde llegaste a estar? ¿Dónde fuiste? Y desfilé para Chanel, Givenchy, Valenciaga, Marc Jacobs, Vogue, Vivian Westwood. Japón, estuve en Japón un montón de tiempo, viví en Mallorca, viví en París, Milán, Londres, estuve en Jordania. Porque habla de la potencia también de tu proyecto artístico, digo, porque renunciar a todo eso, hay que renunciar a todo eso, digamos. Hay que renunciar. Sí, algo, yo lo tengo muy renegado por eso, porque quiero como mi vida personal, o sea, algo que siempre quise es poder tener un nombre ficticio, como es Muñequila, para también resguardarme un poco, porque pasé cosas muy fuertes, de mucha exposición, de muchos errores que tuve. Hay un video en YouTube que habla de todas las cagas que me mandé como modelo. Pero 15 años, es como que no, si no te mandas cagada a 15 años. Nadie te explica. Nadie te cuenta. Es la edad para mandarse cagada. Sí, y sí, como que todo eso, a mí me influenció mucho Japón, la verdad. Yo estuve en Tokio bastante tiempo, dos veces, y eso me cambió. Es como cuando vas a un lugar, a un país o algo, decís, che, yo soy japonés. De una. ¿Cómo que yo no nací acá? Claro. O sea, una conexión muy fuerte, y me cambió. Yo venía de vivir en Nueva York, y como todo el glamour, y el brillo, y todas esas cosas que me mareaban, y que siempre fui bastante anti. De hecho, siempre digo como que las modelos iban capaces a lugares, a boliches, VPRs, y yo me iba a los antros a escuchar The Smith. Claro. Había un siglo que pasaba en esa música. Así también empezó como mucho mi amor. Yo de adolescente escuchaba de chica pop punk, después me tuve que ayurnar un poco a la sociedad, y viviendo en Nueva York, volví a conectarme con el punk, y con, no sé, los Ramones, viste, toda esa movida más punky de Nueva York. Y igual está buenísimo esto de que una profesión te dé ese pasaje a disfrutar de mucha cultura, de muchos países, de mucha música, de mucho arte, que te nutre después, y te lo llevas. Mucho, y también algo que me dio, y que valoro mucho, es como una escuela de profesionalismo, que la tuve a los 15, y que estar trabajando con Carla Erfell en Chanel, o Ana Wintour en Vogue, no sé si los ubican. Ahí no llegué yo, ahí no llegué. Ana Wintour es tipo, la eminencia, ¿entendés? O sea, tenerla enfrente, y esa exigencia, y esa es la puntualidad, la prolijidad, la disposición, estar trabajando capaz 20 horas, dormir poco, viajar de acá para allá, a los 16, 17, me dio como esa cosa de una escuela de... ¿A cuánto querés hallar? Tres horas da, que venía. Pero hoy es allá a las 10 de la mañana, y ayer terminamos un videoclip a las 2 de la mañana, y para mí es como... ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada, y a veces me paso de exigencia hacia mí misma y hacia los demás, pero porque, no sé, porque vengo de esa escuela, y la moda es bastante... A veces te tienen... ¿Militar? Sí, cagando. ¿Qué viste en Tokio? ¿Qué sentiste? ¿Qué te gustó? En Tokio vi que era todo lo opuesto al occidente. En cuanto a la belleza, por ejemplo, para ellos, lo que es bello para nosotros, que es capaz, no sé, desde un cuerpo tipo, no sé, cirugías, o piernas, culo, todo eso, ellos, lo sexy es lo inocente, muy loco, viste, que el kawaii, las chicas... Por ejemplo, yo hacía mucho calor y yo iba con un vestidito muy así finito y me miraban mal, porque es como que mostrar los hombros es un montón, o sea, para ellos lo sexy es la espalda, el cuello, algo de re de las geishas... Sí, son re alineadas, lo naí, y también leyendo muchos libros sobre arte y cultura japonesa, valoran mucho lo oscuro. Tienen una obsesión con la oscuridad, hay un libro que se llama El elogio de la sombra, y habla de todo eso, de cómo ellos valoran las sombras, la oscuridad, lo opaco, lo que no brilla. ¿Vos en esa época estabas componiendo, ya escribías? Estaba empezando a hacer música. Imaginaba, yo dibujaba mucho, de hecho llegué a trabajar con mi ilustradora en Londres para... Bueno, para un poco. Sí, para un poco. No, pero... Te pido, perdón. Para un poco va a ser todo bien, cálmate. No, no, hice muchas cosas mal. No, sí, obviamente. Muchas cosas mal. No, bueno, pero un poco también quería hacer ese recorrido, porque cuando empezás a recorrer la historia, empezás a entender un poquito. Digo, está de alguna manera, por ahí desde el lado más oscuro quizás, pero está todo eso ahí. Yo creo que Japón me dio el lado oscuro en mi vida. Y, bueno, de hecho en mi casa tengo un par de pósters de bandas de metal japonés que vi ahí, que me inspiraron un montón después para mi música. Yo soy muy fan del J-Metal. De hecho, viste que siempre dicen, me molesta cuando dicen tipo coreanos y japoneses, la música la ponen en la misma bolsa, es el opuesto, o sea, el K-pop es el opuesto al J-pop. Nada que ver. ¿Cuándo tomaste esa decisión de decir, bueno, es por acá, dejo esta vida que me dio lo que necesitaba en ese momento, pero mi camino es la música? Creo que, digo, son decisiones que están ahí, molestan, y en un momento uno se sienta con uno mismo y dice, bueno, arreglemos los tantos. La salud mental. Claro. Primero que nada. Sí, tipo los TSA, desordens alimenticios, como que... Y además ya había cumplido un ciclo, o sea, había ganado suficiente dinero para poder desarrollar mi arte. Había hecho cosas que muchas modelos aspiran, como que... Y cada vez que venía a Argentina a visitar me sentía muy bien, y me conectaba con artistas todo el tiempo, y me sentía muy en casa, muy bien recibida, como esa cuestión que tenemos los argentinos de la comunidad, entre los artistas nos juntamos y hacemos comunidad y apoyo allá. En Nueva York es bastante individualista, pero no existe. Estás como solo. ¿Y en Japón? En Japón no, no estuve muy... Estuve como medio un mes y medio, otro mes y medio, o sea, fui como para trabajar puntual y no pude conectarme tanto con los... En Japón me explotaron, o sea, no trabajé. No salía de... Trajé mucho, todos los días, dos trabajos por día, a veces tres, y nada, iba cuando recorría lo que podía. Claro. A ver, hoy hablamos al principio de si nos iríamos a vivir a otro país. Vos tuviste la chance de recorrerlo y de estar... Y de alguna manera elegís venir a... Amo, amo a Argentina, con todo mi corazón. Por eso te iba a decir por qué esas elecciones, qué es lo que te tiene más allá de esto que decís de la comunidad artística. Me imagino que deben haber otras cosas que te arraigan acá, ¿no? Y eso que me dicen, ay, con tu música vos deberías estar viviendo en Berlín, en Japón, en no sé qué, y yo elijo vivir en Argentina y hacer esta música. No sé, siento que lo humano y las amistades pesan mucho. En el fondo, a mí me pasaba que yo estaba capaz en Nueva York, haciendo Chanel, desfilando para Chanel y volvía a mi casa y lloraba, porque me sentía sola. Acá porque para otra es la meca eso, ¿no? Sí, pero yo decía, loco, mi mamá me sentía re sola, estaba como haciendo todo, ganando plata y ya no lo podía disfrutar. No sé, no tenía con quién celebrarlo, ¿viste? Claro. Veamos algún otro video que tenemos ahí de Uniquilia para que aprecien un poco de lo que acabas de estrenar un poco, ¿no? Sí, sí, de mentores. Bueno. Yo reentro acá. Sí, por eso. Es la buenísima. Sí, reentrás, o sea, por eso lo que te digo, que yo creo que entra alguien de nuestra generación y entra una pica de acá, 13 años, pero caminando. Aparte, uno te ve y dice, es otra persona la que está cantando, la que está acá sentada. Me dicen que cuando me conocen soy muy tierna, porque la gente le tiene miedo, piensa que soy una... ¿Vas a matar a alguien? Pero, ¿viste que los metaleros...? No, son re tierras, ¿no? Son straight edge, la mayoría. No toman alcohol, no toman café, no fuman, no sé. Son re tierras, ¿no? Y después a lo mejor te terminan asustando José Luis Perales. Te terminan matando. ¿Es lo que digo? Sí, de una. Hay que confiar en la gente, muy buena. De una. Que no te asuste la oscuridad. Recién decías que por momentos te dicen, amigues y demás, que, bueno, cambia, anda para otro lado si te cuesta tanto, ¿por qué estás llorando? ¿Qué cosas son las que cuestan? ¿En qué momentos te encontrás ahí como medio trabada en algo? Mucho tiempo me costaron las playlists de Spotify. Que es como, no sabemos dónde meterla, porque no encaja en ninguna. Ahora hay una playlist española y argentina que me salvaron los números. Que se llama Helium. Es modos sonidos en constante mutacional, hacía propaganda. Bien, bien, bien. Y que ponen eso como, ahora hay más playlists. Está la playlist Pogo, mezcla de sonidos, no está la playlist que es tipo heavy metal argentino, punk, pop, y es como los que hacemos, vamos a hacer algo nuevo, ¿dónde? ¿qué hacemos? ¿dónde entramos? No, también esta cosa, viste, siempre dicen, che, hacen todo lo mismo. Dicen, che, bueno, acá tenés una artista distinta, ahí tenés a alguien que arriega, que digo, que va por distintos lugares y que, digo, un poco lo contabas, digo, una profesión te posibilitó empezar a invertir en todo tu arte, que después, bueno, volverá o no, digo, es un camino que uno emprende. Ya no puedo volver, me tienen cancelada también de ahí. No puedo volver. No, pero ya volverá, digo, la inversión. En el otro me parece que ya no volvés. Ya te van a buscar otra vez. Este tipo de géneros te obliga a videoclips estridentes. Digo, ¿cuántos los laburas los videos? Mucho, generalmente uno piensa que es una mega producción, pero yo estoy, tipo, los últimos videos los estoy dirigiendo ya yo directamente. Perdón, yo quiero decir una cosa, te iba a decir, vi edición y color, y vi que eras vos. Sí. ¿Estuario? Y el que vieron recién ahí, todo el vestuario de toda mi banda, lo hice yo, el arte también. Tengo una vestuarista, que es una genia, Alfonsina Prieto, que tiene alquiler de vestuario vintage y me ayuda mucho, pero bueno, la mayoría de las cosas, también me ayuda mi mamá a coser, o sea, mi papá me saca las fotos también. Los padres no entienden nada, los padres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y con máquina, con todo? ¿Todo el armado de la ropa, digo? Tenemos máquina de coser, sí. De mi mamá, sí. Mirá. Puse a la familia a laburar. Muy bien. Está bien, está bien. ¿Cuándo estás tocando? ¿Ya sabés? Sí, tengo una fecha, el 3 de noviembre, en el Roxy. Bien. Es un viernes a las 8, presento el álbum, El Terror Solo es Amor, que son ocho temas, o sea, dura 20 minutos, media hora, pero después tenemos otra media hora más, con un montón de cosas, covers, temas de antes. Y antes abré Isaac, que es una banda de metal trap de La Plata. Metal trap, Billy. Muy bien. Estamos el 3 ahí. Ya compré con el metal. Ahora, bueno, la otra mitad, bueno. Un estilo Goffman. Un caso Goffman. Sí. Bueno, hace medio de eso, yo los conocí porque hicimos una fecha en La Plata. Yo amo La Plata, quiero decir que siento que es, o sea, Tokio, La Plata. ¿Hay lugar para todos en La Plata? ¿Eh? ¿Hay lugar para todos en La Plata? Esa es como la idea, ¿no? Que hay que hacer una movida muy grande. Es como un vórtice en La Plata, ahí, de banditas y de música nueva. Yo, o sea, como viví en Nueva York, yo te digo, mirá, La Plata es tipo Brooklyn. Ajá. Ah, mirá. Mirá. Porque es la ciudad alternativa, hay mucha gente joven por la universidad, hay una universidad muy importante de artes. De hecho, una amiga mía que vive acá se fue a estudiar escenografía a La Plata porque estaba buenísima la carrera. y hay buenos antros en La Plata. Hay buenos antros en La Plata. Me gusta cómo vendés. Y vos conocés antros, ¿eh? Vos conocés antros. Son unos cuantros en todo el mundo. No, vamos a ir con una canción tuya y después nos debemos una tanda. Gracias por la visita y buenos éxitos en la fecha, en todo lo que viene. Ah, y también otra, Abre Pekka Rux, que es una artista. Ah, lo ya. Lo conocen. Así que gracias por venir. Muñequila con nosotros, ¿no? Con una canción. Gracias y éxito en todo lo que viene. Gracias, nos vemos ahí. Y nos quedamos con una canción y nos venimos a despedir en minutos. Nada más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!